Uno de los sitios donde también estamos expuestos a los virus y bacterias son nuestros vehículos. Actualmente se han convertido en una necesidad e incluso muchas personas los utilizan para trabajar. Por ello, es importante mantenerlos siempre limpios y durante esta pandemia, algunos autolavados ya ofrecen el servicio de sanitización de manera gratuita. Sanitizamos los ductos del clima, sanitizamos las partes en donde más contacto tenemos con el vehículo, el volante, las manijas, todo ese tipo de cosas, lo estamos sanitizando mediante el uso de vapor. Con este vapor, que no contiene un solo químico, los diferentes gérmenes se mueren debido a que sale a más de 100 grados centígrados y el calor permite exterminarlos. Es un servicio que estamos ofreciendo de manera gratuita en todos nuestros servicios. Es con la intención de hacer un beneficio para la sociedad, no queremos lucrar con esto, simplemente queremos que todos estemos sanos, queremos que esto ya pase. Finalmente, los especialistas en limpieza recomiendan traer una franela húmeda con agua y cloro para limpiar frecuentemente los sitios que tocamos, como las manijas, el volante o las coderas.